Gobernación con resultados Aunque seas hombre y te sientas muy independiente, quiero que recuerdes algo. Cuando naciste, la que más sufrió, pero también la que más felicidad sintió, fue una mujer. Cuando fuiste por primera vez a la escuela, quien te recibió cuando más miedo tenías, seguramente fue ella. Fue ella la que te hizo suspirar en silencio cuando tuviste tu primer amor. Esa que hoy te acompaña en el viaje de la vida y que es la mamá de tus hijos. La más experimentada que te llena de consejos y no te desampara. Si te das cuenta, vas a entender que los mejores momentos de tu vida son y están propiciados por ellas. Feliz día mujer. Por eso dales un abrazo y susúrrales al oído, gracias. Gobernación con resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!